Para ser Y con el menú No hay maldades horas Y antes lo vi Hasta las nubes horas ¡Arriba! ¡Vamos a unir! Y antes de que Hoy es el más alto de él Deja que te va a unir Y antes de que Deja que nos tendremos En un baile Porque tú eres Mi amor más Te volaré ¡Arriba! ¡Arriba! Y sabes que estoy en el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no logramos a él Y a los valles Y a provocar un gran salé Para que nadie nos caeré Y no se iluminan Tus valles Se deben vendar Los de concesoras Busquemos la manera De parar a las horas Y antes de que Vuelvas a llorar Deja que te levante Y antes de que Vuelvas a llorar Deja que nos tendremos Y antes de que Vuelvas a llorar 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 Deja que te levante Y antes de que Vuelvas a llorar Deja que te levante Y antes de que te cambie, te cambie, nos metemos en baile, porque tú eres como el mar y como la luz. ¡Gracias!